Tirado en mi cama Sobre de mi almohada Yo siempre despierto Recordando las delicias Que daban tus manos Que daban tus labios Que daba tu aliento Que me daban tus caricias Mis ojos dan llanto Me muerdo los labios Al ver que no puedo Tenerte a mi lado Desde que te fuiste No como, no duermo No río, me siento Como un pobre desgraciado Dime mi vidita ¿Cuál fue ese motivo Que a ti te ha llevado A alejarte de mi lado? Si algún error tuve Pido me perdones Pues tú bien lo sabes Lo mucho que yo te he amado Mis ojos dan llanto Me muerdo los labios Al ver que no puedo Tenerte a mi lado Desde que te fuiste No como, no duermo No río, me siento Como un pobre desgraciado Mis ojos dan llanto Me muerdo los labios Me muerdo los labios Al ver que no puedo Tenerte a mi lado Desde que te fuiste No como, no duermo No río, me siento Como un pobre desgraciado No como, no duermo No como, no duermo Lo mucho que tanto Lo mucho que Heavenly Es que yo soy ¡Lo mucho que frequenta no web的